Hola amigos que tal están? Aquí Janiteko, bueno hoy quería hablarles de básicamente hacer un vídeo de diferentes clases de rifles de aire por supuesto este y cuáles son las diferencias a los pros y los contras si valen la pena o no pues claro no todos tenemos la misma situación monetaria o sea que no todos podemos comprar rifles de dos mil dólares bueno como siempre vamos a empezar con el rifle resortero o de pistón ya sea nitro piston este es de Hubsan le dicen vortex también es un pistón pero creo que es un gas diferente no es nitrógeno verdad entonces cuáles son las ventajas y desventajas de este rifle eso es lo que vamos a hablar ahorita y tengo ya para no aburrirlo si hacer unos cuantos disparos tengo ya un blanco a 30 metros que es a lo que lo que le puso el cero a esta a este riflecito ok amigos entonces este vamos a empezar con las ventajas la mayor ventaja de este rifle es que tiene un precio muy razonable para la mayoría de personas este por ejemplo este me costó 180 dólares por el rifle y trae unas miras buenas para este miras abiertas y esas miras en mi opinión son buenas como para unos 20 metros entonces este se puede disparar hasta 20 metros pero si necesitas este disparar más largo puedes comprarte una mira de estas este esta es una utg de 3 por 9 por 40 y esta está está calibrada o sea el objetivo está calibrado a 35 yardas lo que quiere decir que no necesita tener un objetivo que tú tengas que esté que estar moviendo para encontrar la distancia es muy cómodo porque está muy cercano la mayoría de objetivos están calibrados a 100 yardas lo que son como 91 metros pero este como está diseñado para rifles de aire lo calibraron a 35 yardas que son como 31 metros entonces este con una inversión inicial de 260 porque 180 de el rifle y la mira por si no lo dije es de 80 dólares este es todo lo que necesitan claro para algunas personas eso tal vez todavía sea demasiado y este 260 dólares si es bastante dinero pero comparado con los rifles pcp ahorita el rifle pcb que más me atrae ahorita es el gauntlet de Umarex ese vale 300 dólares y solo ese rifle también tienen que comprar una mira entonces este la diferencia de precio va del más barato de 300 dólares a 300 para 300 dólares de más barato el pcp perdón a 180 de este de de que es el soltero bueno este es de nitro pistón pero se entiende no se entiende el punto ahora también tenemos que pensar en el pcp tenemos que conseguir una manera de llenar ese rifle llenarlo con aire ya sea una bomba de aire de presiones altas como para ese pcp es que esas empiezan a 150 dólares por lo menos las que valen la pena y este de ahí la otra opción es comprar un tanque y el tanque más barato que hay ahorita en el mercado es de 300 dólares entonces este 300 dólares por el rifle 300 dólares por el tanque y de ahí otros 80 dólares por la mira son 680 dólares entonces ahora ya no suena tan mal que este rifle cueste 280 verdad entonces a la larga son mucho más baratos ahora la versatilidad también es otro este otra cosa que esos rifles tienen más que todo esto de nitro pistón porque pueden disparar en climas fríos no sé si saben pero los resorteros cuando ya que el resorte es de hierro o de acero cuando está frío la composición cambia y se encoge un poco entonces se pierde poder esa es otra de las ventajas de nitro pistones entonces este ahora sí se puede llevar a lugares muy fríos y dispararlos y no se pierde nada de poder entonces es muy versátil se puede llevar a cualquier lado a cualquier clima y como estos sintéticos este no se pierde casi no se pierde casi nada ahora los PCPs también hacen lo mismo se puede hacer lo mismo que llevarlos a cualquier lado porque son este de aire comprimido y eso entonces el el como se dice la lluvia o la nieve no los afecta o el frío no los afecta entonces este el clima era lo que estaba buscando es otra ventaja pero con ese rifle volviendo a la versatilidad lo único que necesitan es esto ese rifle nada más y de ahí la munición en los PCPs a menos que tengas una botella grande que te dé unos 40 disparos como el gauntlet creo que te da 40 disparos en 22 tienes que cargar tu tanque de aire como los Marauders de Benjamín a esos se les tiene que cargar con un tanque porque te da como 16 tiros buenos y de ahí te puede dar hasta 30 tiros pero no todos son tan precisos vamos a ver esto ahora estamos ahí dos puntos que hemos hecho es el precio y la versatilidad ahora vamos a que más podemos buscarle de bueno a este rifle bueno la mayoría de lugares son disponibles no son muy difíciles de encontrar si tú te pones a pensar el peso bueno el peso de este rifle no creo que sea una ventaja o una desventaja ya que el rifle este pesa como 8 libras y los como el gauntlet o el discovery viene empezando como 4 o 5 libras o sea que un rifle PSP pesa la mitad que este pero de ahí como lo dije antes si tienes que cargar con una bomba de aire o cargar con un tanque de tanque de aire comprimido entonces el peso no es ni ventaja ni desventaja básicamente se se nivela que tal de de precisión bueno estos rifles con práctica pueden ser muy precisos ese blanco está a 30 metros y hasta ahorita llevo 3x3 y la verdad tengo ese blanco así como lo ven es el tamaño de una botella de cerveza simplemente porque yo no estoy muy acostumbrado a disparar con estos rifles entonces este 30 metros es algo que por lo menos para mí es muy posible claro que con práctica si siguiera practicando y practicando yo creo que si lo podría llegar hasta 60 metros para un conejo me ven primer fallo y eso solo es a 30 metros lo cual quiere decir que yo no tengo mucha experiencia con estos rifles así que no creo que sea rifle mas bien soy yo bueno entonces hablemos un poquito de las desventajas desventajas la desventaja mas grande que tiene este rifle es que tienes que tener una técnica para dispararlos osea que desde el agarre como tu ves por la mira como tu presionas el gatillo todo eso cuenta para este rifle es muy es muy delicado no le gusta que cambies tu agarre entiendes entonces yo lo agarro de acá de en medio donde esta el balance como lo dije antes se llama el agarre de artillería buscas el balance de cede rifle de ahí no lo aprietes demasiado de acá donde con tu mano de apoyo simplemente deslo casi que flota no de ahí este tienes que tratar de mirar la mira casi como siempre de la misma forma y no apretar el gatillo muy bruscamente sino que apretarlo poco a poco y casi como que dejar que ese disparo sea una sorpresa entonces concéntrate en el disparo y seguramente le vas a pegar como ya lo dije yo no soy tremenda cosa con estos rifles pero a 30 metros creo que si le puedo dar a un conejo entonces esa es la desventaja mas grande de este rifle es que necesitas mucha practica concentracion para poder este darle a tu objetivo y ahí este otra se podria decir que desventaja es que como lo ves solo te permite disparar una vez entonces si fallas o no le pegas bien al animalito tienes que acostumbrarte a la forma de cargarlo para así poder pegarle a tu objetivo rápidamente y lo que pasa es que miren esto un rifle un disparo rápido nunca salen tan bien a veces si se pega pero no casi la mayoría de veces no como vieron no esos rifles son muy delicados para disparar entonces tiene que tener una buena técnica esa seria otra desventaja que es mas ahorita no estoy este eh cazando ni nada y no es urgencia el el disparo y estoy muy calmado pero todavia tienes que tener paciencia para cargar este rifle tambien este estos rifles son muy notables son muy notables para que destruyen este las miras eso es una cosa que es muy malo estos rifles que si le pones cualquier mira basicamente la van a quebrar la van a destruir es porque el retroceso no es un retroceso sino que va hacia adelante como el pistón pega hacia adelante la mira por la inercia se hace hacia atras lo cual es lo contrario a las armas de fuego a las cuales esta diseñada la mira entonces por eso este basicamente estos rifles no son recomendados para miras telescópicas claro que se hacen miras especializadas para ellas como estas de UTG bueno amigos eh en conclusión no yo creo que esos rifles si valen la pena especialmente si tu no tienes muchas capacidades monetarias no todos lo tenemos eh especialmente en lugares donde le suben los precios eh pero con un poco de practica disparando unas 100 veces a la semana y teniendo paciencia claro que si se puede ah cazar conejos a 60 metros ah con certeza entonces este uno de los consejos que me gustaría darte ah con lo poco que yo se de estos rifles es este practica el agarre de artillería como ahorita lo acabo de explicar eh eso ayuda mucho eh también este consigue una mira que sea para rifles de de aire eh más que todo que diga para resorteros o nitro piston porque un PCP no 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 tiene ninguna clase de retroceso entonces le puedes poner cualquier cosa que tú quieras pero a estas tienes que ponerle una mira este diseñada para ellos otro consejo es este como si puedes ver mi montura aquí en la mira es una sola pieza verdad no sé si ustedes se acuerdan pero en el video anterior tenían dos anillos para montarlo entonces este lo que pasó fue que el anillo de atrás por tanto estarle pegando aquí al detenedor acá este el detenedor pues de tanto estarle pegando ese anillo se quebró eh entonces este de repente eh cuando volví a tomar el rifle y empecé a disparar de nuevo eh me empezó a dar problemas con la mira de que se movía o sea que mi que mi blanco o mi centro imagínense me estaba moviendo mucho entonces lo quité y lo deslame entonces ahí donde van los tornillos para sujetarlo acá en la mano en el recibidor eh el de atrás ya estaba quebrado o sea la pieza que está libre se había quebrado entonces compré esta esta tiene dos tornillos nada más como lo pueden ver pero es más sólida porque es una sola pieza entonces todo esto está agarrando la el recibidor eh ese es otro consejo hay que conseguir la montura adecuada la mira adecuada y con eso este yo creo que debería de haber alguien que puede disparar hasta 100 metros yo creo con este rifle eh este vale 180 claro que este es un riflecito un poquito más caro de mejor cualidad cualidad perdón este o mejor calidad entonces este pero hay mucho más barato como los crossmans valen 100 dólares entonces este si tal vez sean un poquito de menos calidad especialmente con el gatillo pero este también vale la pena no pongan por de menos a un rifle resultero a un crossman solo porque valen 100 dólares yo empecé con un crossman titan que me costó 120 dólares o un crossman titan y con este cazado conejo hasta 40 metros eh y era muy este muy preciso pero eh le quebré lo este le pasé el carro encima sin darme cuenta y se quebró este pero como ya lo dije eh el punto final de ustedes no menosprecen a los rifles resorteros solo porque son este de resorte o porque muchos piensan que son de tecnología antigua eh estos rifles son muy buenos especialmente para conejos yo los recomiendo eh por lo menos a la distancia que tú te sientas eh cómodo para pegarle ya sea diez, veinte, treinta, cuarenta, cien metros lo que tú le puedas pegar a una moneda de tres centímetros cinco veces sin fallarle esa sería tu tu distancia para cazar según yo de ahí si tú tú puedes hacer todo lo que tú quieras eso es lo que yo yo mi forma de pensar pero bueno amigos este gracias por todo por mirar el video este muchas gracias y ya sin nada más que decir ya no los voy a aburrir y que tengan un buen día